Estamos recorriendo la provincia, en este caso Villamaría, para pedirle a la gente que acompañe a gente común, que acompañe a los vecinalistas que nos comprometemos con la política y que queremos hacer una alianza con el resto de los vecinos de cada una de las ciudades de Córdoba. Porque entendemos que está muy mal la política, que hay que volver a la buena política. Mucha gente, más del 90% de los argentinos, no cree en la política, ni en la única herramienta, ni en los políticos, no creen que vaya a cambiar su calidad de vida. Entonces debemos tener un acercamiento, un mejoramiento con la política, con gestos claros y concretos para que la gente vuelva a creer. Por eso nosotros propiciamos bajar un 40% el costo de la política, en todos los órdenes del Estado, en todos los estamentos del Estado. Consideramos que hay que terminar con todo lo que la gente entiende que son privilegios. Los autos con chofer, los viáticos constitucionales, los gastos reservados. Se tiene que acabar el dedo para elegir a la gente que va a ingresar a la administración pública. Tenemos que llamar a concursos públicos. Tenemos que tener una justicia absolutamente independiente, que no dependa del poder político para que la gente vuelva a creer. Tenemos que tener un programa educativo revolucionario que cambie, que haya un cambio de paradigma y que el hijo del obrero realmente pueda llegar a la universidad. Hoy, uno de cada dos chicos en Argentina es pobre. Uno de cada dos chicos no termina la escuela secundaria. Esto significa que la mitad del futuro argentino no tiene futuro. ¿No ven los políticos que este es un dato de tragedia? ¿Qué va a pasar cuando estos chicos sean adultos dentro de 10 años, si no empezamos a cambiar esta historia? ¿Hay claves mágicas? ¿Hay un tipo de pócima que nos haga cambiar de un día para otro? No. La única es esta herramienta, la política. Y si no la mejoramos, no vamos a cambiar. ¿Cómo está conformada esta lista? Esta lista está conformada por gente común, profesionales a lo largo y a lo ancho de la provincia, empresarios pymes, por mucha gente que termina participando en el tercer sector, en las ONGs, por mucha gente de cuerpos de voluntarios. Nosotros creemos que allí está la verdadera reserva moral de este país. La gente que todos los días se levanta a la mañana temprano y va y labura algunas horas por el prójimo, por otra persona, dejando de lado algunas otras actividades que podría hacer en familia o con sus amigos, con sus afectos. Esa gente tiene un valor muy especial y nos nutrimos mucho de esa gente para intentar cambiar, para pegarle un cimbronazo a los políticos tradicionales y decirle, la gente está cansada de que sean siempre los mismos. ¿Hubo algún momento, alguna gota que rebasó el vaso que te haya hecho pasar de periodista a político? Sí, me cansé de relatar la triste historia argentina. Y dije, si no nos ponemos del otro lado y se lo decimos a nuestros pares ya, y no un periodista o un político, sino en el mismo sentido, todos políticos en un debate, decirnos, señores, si no cambiamos la gente no nos cree, si no bajamos el costo de la política la gente no nos cree, si no terminamos con el dedo de la administración pública no nos creen, si la justicia es independiente no nos van a creer.